Muy bien, al fin después de tanto tiempo puedo disfrutar mis vacaciones en una juguetería Kissing dijo que debía encontrar la entrada curiosamente no sospechosa Oh, genial, esta es Supongo que lo siguiente es el lanzarse ¡Ey! Ese debe ser el sonido de la gente de recepción Entonces eso es el lugar correcto ¡Vacaciones! ¡Allí voy! ¡Auch! ¡Para la próxima pócar en escaleras! ¡Fabito! ¡Fabito! ¿Cómo llegaste aquí? ¿También caíste en la trampa de Kissy Missy? También te mintieron sobre el banquete de cinco estrellas Me dijeron que eran vacaciones en un hotel nuevo debajo de una juguetería ¡Que habría piscinas y juegos inflables! A nosotros nos envió una carta Kissy diciendo que habría una fiesta en la juguetería Y nos arrojó por una puerta Sí, yo por un segundo pensé que era una fiesta sorpresa para mi cumpleaños ¿Estás de cumpleaños? No, pero era una buena excusa para tener comida gratis ¡Nos podemos concentrar! ¡Hemos sido engañados y necesitamos escapar! ¿Cómo engañados, Maya? Solo mira, hay un río de dulce derretido ¡Que no! ¡No! ¿Por qué me detienen si se ve tan rico? Genaro, ¿no te das cuenta que ese dulce no debes comerlo? Debes lanzarte para ser uno con el dulce Tienes razón, Fabito ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¡No, par de monos! Con ustedes dos juntos no hago ni uno ¡Eso es lava hirviendo! Pa, podrías haberte quemado y quedar como papitas mal cocinadas ¿Eso no haría mejor las cosas, digo yo? Fabito, ¿querías arrojar a mi papá a la lava? No, para nada Él ya lo está haciendo solo Piscina de dulce, allí voy ¡Ah! Parece que debemos esperar a que el dulce se enfríe Sí, que se fríe, espérate un ratito allí de pie nada más ¡Fabito! A mí no me culpes, el hambriento se... Yo solo quería divertirme un rato Bueno, primero debemos saber cómo terminamos aquí, ¿o no? Al fin, cayeron en mi trampa Ahora están atrapados en este calabozo del mal... Eh, maloso Y solo tienen unas horas para escapar Mamá Milón Lex los preparará como sus botanas Sí, sí, escuché comida Aquí es donde se pide, ¿no? Bueno, quiero una doble con queso y unas papitas ¡No, Benzo! Nosotros somos el aperitivo Si nos vamos en silencio, quizás no se den ni cuenta Ahora prepárense para su inmenente ¿Dónde se fueron? Ay, me dejaron hablando sola como una loca Ya tenemos un camino de lava y al parecer hay unas plataformas que podemos cruzar para llegar hasta el final ¡Por fin tener merecidas vacaciones! Ese era el premio, ¿no? Al fin tendremos una actividad para hacer ejercicio Vamos, pa Mueve esas piernas Necesitamos escapar de aquí No se preocupen Yo de aquí vigilo que todo salga bien Y les doy ánimos ¡Vamos! Pa, ¿de dónde sacaste ese brazo? Creo que probablemente venga de ese hagi-hwagi capturado por las manitos de la mami Longlet Ayuda, amigos, me quieren devorar y necesito mi bracito de vuelta O no podré escapar Pa, devuélvele su brazo Pero es que sabe rico Presta, así avanzaremos más rápido Si corremos ahora quizás no recuerde que fuimos nosotros ¡Corran! Toda esta actividad física de escapar me dejó agotado ¿Dónde venden refrescos? Por su culpa debimos salir corriendo Eres peor que papá lanzando cosas Nada de esto hubiera pasado Si solo me hubieran dejado comer el brazo en paz Estaba bastante rico Al fin los encuentro Veo que pasaron la prueba de la labirvienda Ahora deberán dejar que me los coma para pasar al siguiente nivel ¿Qué? ¿En serio crees que nos vamos a creer eso? Yo digo que mejor busquemos otra salida No confío nada en esta señora peluda Habrá dulces Con lo de los dulces ya me ganaste Pero cuidado con mi lengua que tiene espinas mortales Señora ha considerado usar enjuague bucal que le apesta la vida en esa boca que tiene Pa ten cuidado de no tocar las espinas de Kizzy O podrías dañarte ¿Cuáles espinas te refieres? ¿A estas decoraciones hermosas? ¡Ajá! ¡Nunca fueron decoraciones hermosas! Muy bien Ahora solo debemos dejarnos comer por Kizzy ¿Cierto? Nunca pensé Que sería yo el que comerían Esto debe ser las vueltas de la vida Entran allí O seré yo quien las devoré ¡Ajá! ¡Y una arañota fea! ¡Corre pa! ¡Mmm! Deliciosa Ahora estarán en mi pancita ¡Para siempre! ¡Ew! ¡Fabito! Tenías razón Huele a los pies de mi papá en las mañanas ¡Ey! Mira que mis pies algún día de estos nos salvarán ¿Y ahora que están dentro de mi cuerpo? ¿Deben avanzar? Sí, sí, tiempo Sí, si no nos comerán Por si no lo notaste ya nos devoraste Pero mira hay un camino por allí Vamos a ver qué hay ¡Uy! Y cuidado con los rayos láser ¿Rayos láser? Mira lo que comes señora Mira que rayos láser es malo para la indigestión ¡Miren! ¡Un camino tóxico! Es que no había nada para comer en la juguetería Sí, llevo ya mucho tiempo con hambre ¡Qué mal servicio! No, por eso ustedes están en el menú principal Pero queremos divertirnos un rato antes de comerlos Divertirse, pero si lo único que hemos hecho ha sido darle consejos de nutrición señora Esperen su estomaguito, ¿es de metal? Miren esos bracitos, se ven deliciosos Al fin los encuentro Por su culpa aún estoy dentro de Mami Long Legs Y ahora terminarán como yo Dijiste Mami Que no era Kissy ¿En serio le creyeron a esa araña? Hola Hagi ¿Cómo anda el brazo? Me alegro que no recuerde quien lo noqueó Sí, también me acuerdo Ay, chale Hagi, digamos que salió con algo de chiripa el tiro Chicos, si tocamos estos bracitos No podremos avanzar Los atraparé Ay, mi bracito Bueno, no puedes sacar tu bracito entero Corren Ay, al fin pudimos escapar del interior de Mami Pero aún nos salimos de la fábrica Miren, unos puentes de vidrio como en el juego del calamars Yo sé cómo pasar estos Solo debes lanzar algo a esos vidrios Y podremos saber cuál es el de verdad o el falso Y por suerte, aún conservo el brazo de Hagi ¿Qué momento se la quitaste de nuevo? Mientras saltamos, sus manitas aproveché y se las quité Genaro, a veces me asusta demasiado tu apetito Hey, hay que llevarse algo para el camino O no tendremos energía para continuar Es en lo único que te encontraré razón Recuerda, Fabito Tenemos un solo brazo Esto podría ser realmente peligroso Y muy, muy difícil Llevamos horas sin saber cuál es el primer vidrio A ti se te ocurrió lanzar el brazo de nuevo Con la mala puntería que tienes Casi me das en el ojo Y yo estoy lejos del puente Tienes razón Ahora nunca saldremos de aquí Hey, hablando de salir No veo a Maya hace un buen rato Chicos Encontré un atajo Pero pensé que me seguían Así que volví a buscarlos ¿Por qué no nos llamaste? Llevamos aquí tres horas sin hacer nada Los quería llamar Pero era más divertido ver Cómo fallaba Fabito con el brazo Prometo no lanzar nada más frente a ustedes en mi vida Aquí termina el camino Parece que debemos lanzarnos a ese precipicio Nos hemos lanzado Hemos sido demorados Y hasta salimos de mami por... No quiero ni recordar cómo salimos de allí Tienes razón Fue una experiencia que no se la deseo ni a mi peor enemigo Retomando Que les dolía poner unas escaleras ¿Qué es mi emoción? ¡Auch! Bueno, ¿y ahora estamos debajo de la juguetería? Parece que aquí es donde lanzan los juguetes defectuosos Sí, ese es mi pequeño Pepito 3000 Con reproductor de música Que rapea Y te lee las noticias Pa, eso no es tuyo Además te vas a caer Miren unas escaleras ¡Al fin civilización! La fábrica de nuevo ¡Chimichanga! Un paso más cerca de salir ¡Por fin! Comer algo rico afuera Me pido unas papitas con sabor a Hagi ¡Hey! Miren una estación de tren Quizás podamos esperar a que nos saquen de aquí Fabito Los trenes no aparecen de la nada Además, esta fábrica lleva abandonada desde hace más de... ¿Desde qué punto esta juguetería perdió toda la lógica? Desde que una araña de plástico nos encerró para poder comernos Ahora subamos al tren antes de que esa monstruosidad con patas nos dé caza Amiguitos para jugar Y justo que hoy tengo ganas de jugar con la comida Pa, ¿ningún comentario sobre la comida? Sí, el pelo de la araña me antojó chicle Menos comida y más muevan las pompis que seremos nosotros chicles Si no corremos Vengan amiguitos Prometo que no dolerá Mucho Ahora quédense quietitos Prometo después de esto nunca volver a una juguetería O aceptar la carta de un muñeco gigante ¡Cuidado con las manos! Cada vez están más cerca de nosotros Tengo una idea Papá, dame tus calcetines ¿Para qué los quieres? Son mis calcetas de la suerte Las quiero tanto como las papitas Préstame eso Fabito, confío en ti Lánzale esto al papá Como si tu vida dependiera de ello ¡Ay, con gusto! ¿Qué es esto? Sabe horrible No, mi estómago ¡Ah, no! ¡Sí! Él no diría Tus pies radioactivos Si nos salvarían la vida Se los dije Pero Maya ¿Cómo supiste que Fabito le daría el blanco? Solo debía decirle a Fabito Que le dieran cualquier otra cosa Que no fuera mami Y listo ¿Pero por qué a mí? No tenía a nadie más en mente Y si nos comía Sería divertido ver a Fabito fallar de nuevo Lo tomaré como un cumplido Miren, llegamos a la salida Por fin escapamos Juro que me vengaré de ustedes Algún día Lo prometo Porque me llamo ¡Ay! Y me quedo para el camino Maya, deberías cuidar la dieta de tu padre Después de esto Al menos todo tuvo un final feliz ¿Cierto? No huyan tramposos Aún quiero mi brazo de vuelta ¿Pero cómo salió del estómago de mami? Seguro nos siguió Y ya no tengo su brazo ¡Corran! Y mientras nos vamos Recuerden ir al videoazo Que hicimos con Genaro y Maya En la fábrica Juntos con esa fea arañota esa ¡Sí! Vayan a verlo Que papá Casi hace que nos coman a todos ¡Vayan! ¡Vayan! Mira Maya El brazo de Hagi Mi otro brazo rufiado ¡Vayan al video! ¡Ya!